¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y siguiendo con los videos grabados a las 5 de la mañana, así que estoy prácticamente quedándome dormido, si me equivoco en algo ya lo saben, tenemos un unboxing y review de esto, que obviamente, y empiezo diciendo esto, son los audífonos más baratos que hecho Sony, probablemente, al menos de este tipo de audífonos en la cabeza, tipo casco, tipo monitores y no dentro del oído, es que hay tanta terminología que ya no sé cómo decirlo, y yo por lo general soy un poco de tractor de Sony, y debo decir que con estos me cambiaron un poquitito la idea y el paradigma de cómo está funcionando Sony ahora, pero para mejor. Ahora, son increíbles y no tienen ninguna falla, no porque son los más baratos que hace Sony, pero creo que son bastante decentes y lo más probable es que si lo he estado usando últimamente, incluso por encima de audífonos mucho más caros, bueno, que eso es decir algo. Así que bueno, estos son los dos nombres de Sony y nunca van a ser buenos, así que lo estoy buscando en alguna parte de acá, los WHCH520VZ. VZ es el color que es negro y el resto es como el nombre estúpido que le encontró Sony a esto. De hecho, ahí estaba y no lo había visto, lo siento. El asunto es que todo, son los audífonos. Primero, tienen soporte para 360 Reality Audio, que nunca lo he ocupado, tampoco me interesa ocuparlo. Supuestamente duran 50 horas con una carga, lo que ya les voy a explicar si es cierto o no. Tienen multipunto, o sea, pueden tenerlo conectado a varios dispositivos y cambiar de forma rápida entre uno u otro, y tienen, bueno, 50 horas de reproducción, 3 minutos de carga, va a hacer que funcionen por una hora .5. Tiene manos libres, tiene conexión multipunto, tiene ecualizador, y tiene una función de asistente de voz que jamás lo ocupa en ninguna cosa. Y esta es una de las cosas que les voy a mostrar que es importante, el ecualizador. Porque que Sony haya puesto ecualizador en este tipo de audífonos me da mucha rabia y me da mucha alegría al mismo tiempo. Ya les voy a explicar por qué. Acá sale cómo son los botones, porque esto no tiene panel de toque, que para mí es un plus, la verdad. Y acá tienen un montón de letra pequeña que si quieren arruinarse más la vista todavía leyéndola. Adelante, sean felices y destruyan su vista. Ahí son, ahí todo en algún, en Vietnam, en Vietnam. Probablemente salieron de la guerra. Ahora, yo les mentí, sí. Debo decir que les mentí. Les mentí. Les mentí. Ya les puedo explicar por qué. Bueno, aquí tenemos un folleto. Tenemos... Sí, cómo funciona, qué hacen los botones, bla, 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 bla. Mucha palabrería bonita. Tenemos la garantía limitada, que es bien limitada porque Sony siempre trata de sacarse de encima las garantías. Tenemos un cable que es más corto que... Si me quedé callado porque se me ocurrieron muchas cosas muy cortas, incluso aquello. Y tenemos una bolsita que no me acuerdo de qué era. Ahora, por acá tenemos los audífonos porque, como dije antes, los he estado ocupando. Ahora los tengo emparejados a algo y probablemente puedan escuchar que suena música. Así que los tengo que detener antes de que el copyright me destruya. ¿Cómo se detiene esto? Bueno, acá no. Así que nos vamos a ir acá. Ahí se está. Ya les voy a explicar lo que estoy escuchando y por qué lo estoy escuchando. Bueno, tenemos unos audífonos que son estos totalmente de plástico. O sea, creo que hasta estas almohadillas deben estar de plástico. Que tienen los botones a los lados. Y les voy a mostrar un poco qué botones tienen. Del lado L no tienen absolutamente nada. Lo que me parece un poco extraño porque podrían haber ocupado acá de poner botones. Pero claro, si se ahorran, poner otro circuito acá. Porque adentro de esto solamente está el parlante. Que por un cable tira acá todas las conexiones a este otro parlante. Y este lado está todo. De este lado prácticamente no hay nada. Esto se siente mucho más liviano que este otro lado. Creo que no hay nada. Si no me falla la memoria. Bueno, pero circuitos no hay de este lado. Ahora, del lado R, que es como el lado importante, creo yo. Tenemos adelantar. También sirve para dar volumen. Tenemos power. También sirve para hacer pairing de Bluetooth. Tenemos retroceder. También sirve para bajar el volumen. Tenemos el indicador de si están prendidos o no. Tenemos el conector USB-C que es para cargarlos. No funcionan por USB-C a audio. Eso es lo que tienen estos que no tienen ninguna forma de conectarles un plug. Ni conectarlos directo. Pero eso es. Hay una forma de hacer que estos se puedan conectar directo. Si a alguien le interesa me puede dejar en los comentarios. Porque estos se pueden modificar para conectarlos directo. Creo que es que sale un agujero a esto y es fácil, sí. Es relativamente fácil. Y tenemos acá el micrófono. Que si se dan cuenta tiene un problema bien grande. Y es que este micrófono. Y les voy a poner aquí pruebas de micrófono. Esta es una prueba de micrófono en un ambiente callado. Que creo bastante mejor que en un ambiente con ruido. Y este micrófono a pesar de que no suena tan brutalmente mal. Creo que la posición siempre en este tipo de cosas. Siempre va a perjudicar el sonido. De hecho me esperaba que sonara mucho peor. Debo decirlo. Pero bueno. Pero bueno. Es lo que hay. Después vamos a probar eso un poco más. Pero se lo estoy mencionando porque es importante. Porque mucha gente pregunta eso. Ahora. La banda esta se extiende bastante. Creo yo. Sirve para cabezas grandes. Mi cabeza de melón cae bien en esto. Esto. Tiene un poco de acortado. Que el modelo anterior no tenía. Y en general son agradables. Tienen buen padding acá. De. O sea. Tienen como. Blandito. O sea. No les van a molestar el oído. A no ser que estén como con. No sé. 500 horas con esto. Pero. En general no les van a molestar. A mi si me molestan por algo muy particular. Que les voy a explicar después también. Pero. A ver. Estos como les dije. Tienen una gracia. Bien grande. Que es tener. Que ecualizador. Ya. Esta canción la tengo porque. Es un desastre esta canción. A nivel de. De mezcla. Y de. Tanta cosa que suena. Especialmente la batería. Y me di cuenta que es una buena forma de probarse un audífono. Va a aguantar. Tanto. Bote. Más que. No sé qué. Tratar de distinguir con metal progresivo. Si realmente se ven todos los instrumentos. Tanto. Y debo decir que. Funciona bien acá. Ahora. No le hagan caso a este ecualizador que tengo acá. Porque este ecualizador lo tenía para otro audífono. Por lo que recuerdo. O era para este. No era uno preliminar que tenía para este. Ya les voy a explicar un poco el sonido. Y por qué les están mostrando. Ahora. Si se dan cuenta. Aquí pueden cambiar. Primero pueden ver como la. No sé lo que están escuchando. Pueden cambiar el sonido. Tienen un par de opciones de personalización. Pueden dejar una manual. Igual. Que es como lo mismo. Pero en el personalizado. Es como que tuvieran. Son más espacios. Más que nada. Para poder. Poner esto acá. Y esto les van a guardar. Por lo que me puedo fijar acá. Que no me había dado cuenta antes. Esto les van a guardar. La ecualización que. Eligieron. En los audífonos. Por lo visto. Ahora que lo pienso. Esta ecualización. De bajarle el clear bass. Que es básicamente más. Pum. 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 En la cabeza. Eh. Yo lo había configurado así. Me acuerdo que lo había configurado así. Así que un punto más para Sony. Porque los audífonos. Guardan la ecualización. O sea. Pueden ocuparlo en otros dispositivos. Y van a guardar la ecualización. Lo que es bastante bueno. También tienen el DSE. Que es para subirle supuestamente. La calidad de sonido a las cosas. Yo no veo. No noto mucha diferencia. Como que le. Le añade un poquitito de brillo. En la parte de arriba. Al sonido. Más que nada. Pero. Detallo. Convertirlo como. Alta resolución. Como dice Sony. Las pelotas. No les creo. Ni por si acaso. Ahora. Aquí también pueden elegir. El tipo de conexión. La prioridad. Que le dan. Al tipo de conexión. Si. Le dan prioridad. A la calidad de sonido. O a la conexión estable. Y yo siempre lo dejo. En calidad de sonido. Porque nunca he tenido. Un problema. Especialmente. Porque estos. No soportan. Ok. Pero no. No. No quiero. Que me digas. A ver. Si con eso. Desaparece. Si. Porque estos. Soportan. SBC. Y soportan. AAC. AAC. Yo en este teléfono. Los tengo. Solamente. Con SBC. Porque. Les conecté. Solamente. Para mostrarles. Y tengo claro. Que tengo que cambiar. Algo. En el teléfono. Porque este teléfono. Que es una reliquia. Es una Xperia Z5. De cuando. Yo creo que esto. Lo ocupa un pteroáctilo. O algo por el estilo. Pero sé que puedo cambiarlo. Para que soporte. AAC. Ahora. Respecto al sonido. General. Y por eso. Estaba haciendo. Como todo este. Preámbulo. Explicarles las funciones de acá. Voy a dejar corriendo. Esto. En un volumen. Bastante. Bajito. Simplemente. Porque quiero. Que quede corriendo. Por nada más. Porque si se ve algo ahí. Estos teléfonos. Cuando. Recién. Los saqué. De la caja. Y los empecé a escuchar. Fue como. Esto. Es más basura de Sony. Esa fue mi impresión inicial. Esto. Es más. Maldita. Basura de Sony. Los dejé funcionando. Unas. 50 horas. Más o menos. Porque si. Igual aproveché. De probarlo. De la batería. Que si. Dura. 54 horas. La batería. Me duró. 54 horas. La batería. Como. Y es una batería enana. Que está dentro de esto. Es increíble. Pero. Ya. El asunto. Es que. Para mí. Era más basura de Sony. Mucho bajo. Poco de medio. Y una intención de. Unos altos. Como con velo. Para que no te canse el sonido. No. Yo. Odio ese sonido de Sony. ¿Por qué? Porque si. Es más fácil de escuchar. Es más. Soportable. En largos periodos de tiempo. Pero no me deja escuchar los detalles. No me deja escuchar. Eh. Los detalles. Más que nada. Y las voces de los vocalistas. Bien. Y como. Esas tecnicalidades. Esa era la palabra que estaba pensando. ¿No? Eh. No te deja apreciarla. Es solamente como. No sé. Ocupa estos audífonos. Para música más moderna. Para música electrónica. O sea. Me imagino que estos audífonos. Como venían de ser. Pero maravilloso. Para escuchar reggaeton. Pero. El día que a mí me escuten. O me vean. Mejor dicho. Escuchando reggaeton. O escuchando música urbana. Por favor. Sáquenme de mi misera. Llévenme al. A la parte de atrás del patio. Y. Apliquenme un lazi. No sé. Si alguien ha visto. No lazi no. Dios santo. Acabo de matar a lazi. Era Old Jeller. Old Jeller. Sí. Dios santo. Acabo de matar a lazi. Pero bueno. El asunto es que. Vienen como para escuchar música más. Más. Bombástica. Más. Pum. 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 Y eso. A mí. Me carga. Entonces dije ya. Hay más basura de Sony. No estoy ni ahí con estos audífonos. Los voy ejerciendo urnín por un par de horas. Y. Quedaron 50 horas. Como les dije. Y después de esas 50 horas. Se arreglaron un poco. Tengo que decirlo. Empezaron a sonar un poco más abiertos. No tan velados. Y. Aunque todavía no eran de mi agrado. Si era bastante posible. Que yo los ocupara de cuando en cuando. Para no sé. Para escuchar podcast. O para. Escuchar podcast. Más que nada. Música en ellos. No habría escuchado mucho tiempo. Pero después. Recuerde. Que estos tienen. Ecualizador. Me puse a jugar con el ecualizador. Y ninguno me convencía. Y. Mi problema con esto. Es que tienen demasiado bajo. Aunque haya gente que diga que. Estos son neutrales. Las pelotas. Tienen demasiado. Bajo. Bajo. Entonces. Yo aquí. Tenía dos opciones. O. El bajo. Lo disminuía. Brutalmente. Lo que me alteraba. Todo el resto del espectro. De sonido. A mi parecer. Que ahora. Yo si reconozco. Que a mi me gusta mucho. La curva Harman. Que. Prácticamente. Un poco de bajo. Medios. Relativamente prominentes. Y altos. Relativamente brillantes. Sin llegar a ese dilancio. Pero me gusta. Un tipo de sonido. Un poco más brillante. Como un poco más de alto. Entonces. Dije ya. Probemos subiendo los medios. Un poco. Para que se escuche el vocalista. Probemos. Eh. Subiendo los altos. Y a esto. Tuve que llegar casi. De altos. Para que. Me fuera agradable. Eso. Que es. Increíblemente. Brutal. Si alguien ve el gráfico acá. Si alguien ve el gráfico acá. Es como. O sea. Este tipo. Tiene frecuencia. De escuta. De murciélagos. Pero no. No es así. Porque. De cierta forma. Este ecualizador. No sé si tiene un limitador interno. O algo del estilo. Pero. Esto no es tan sibilante. Esto no es tan brutal. Y esto un poquitito menos. Yo creo que igual quedaría mejor. Como para gente que no le gusta tanto el alto. Pero lo que voy es que. Esto. El poder ecualizarlos. Cambió completamente estos audífonos para mí. Y tengo que mostrarles otros audífonos de estos. Que son. Que estos. Que aquí está el modelo. Son los WH-800. Que. Creo que son los Giron Mini. Si no me falla la memoria. Y que extraño. Recordar que estos se giraban. Pero por lo visto no se giran los. Esto. ¿Por qué les muestro esto? Yo voy a sacar esto de acá. Estos audífonos. En oferta me costaron 35.000 pesos. Aprox. Esto ocupó un cupón. Y me salieron más baratos. Incluso si no los tendría acá. Me salieron como 20.000 pesos más o menos. Si lo pueden conseguir a ese precio. Por favor. Ni lo piensen. A 35.000. No hay muchas mejores ofertas. Pero igual es una opción. Me estoy desviando. Lo siento. Estos audífonos. Salieron costando 150.000 pesos. Pre. Plandemia. O sea. No te sé. Le añado una L. Porque no quiero que me maten. Pero. Estos audífonos. A pesar de que tienen. Tienen. Para ponerle. Cable. Y que. Tienen una conexión muy antigua. Son buenos audífonos. Pero el problema de estos audífonos. Es que no tienen ecualizados. Y tienen. Tienen por defecto. El sonido normal de son. Que como dije antes. Es mucho bajo. Medio. Un poco de lado. Y alto. Bastante de lado. Entonces. Ahora. Efectivamente. Tengo estos audífonos. Que soportan el DAC. Que es el codec. Más alto que hay. O sea. Que suena. Supuestamente mejor. Pero que suenan. Como las pelotas. Comparados con estos. Que solamente soportan. AAC. Que. Porque estos. Estén ecualizados. Y estos. Valen. Matemáticas. Me fallan. Pero. Entre. No sé. 35 mil pesos. Y 150 mil pesos. Hay bastante diferencia. Igual pueden decir. Como. Ah. Pero que esto sale un año atrás. Ahora. Sí. Pero también. Hay que considerar. Que. Las cosas. Que años atrás. Costaban. Como esto. La inflación. Lo ha cambiado. Mucho. Esto costaría. Más ahora. Si tuvieran. Un par de upgrades. Que básicamente. Serían. No sé. Puerto VSS. Y quizás. Ponerle ecualizador. Pero así como están. No tienen ecualizador. Entonces. Me doy toda esta vuelta. Para decir que. Algo ha mejorado Sony. Algo ha mejorado Sony. Y hoy. Todavía no puedo creerlo. Ahora. Eso me llega. Como. A lo importante. De todo esto. Y. Es como. Si valen la pena o no. Pero antes de eso. Les quiero. Y les voy a mostrar. Una foto. En estos momentos. Estos son modificables. A mi parecer. Se les puede poner. Entre medio. De este conector. Que está acá. Y la luz. Y aquí. Que no hay absolutamente nada. Un par de conectores. De. 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 Dos pines. O. MMSX. Para que también sean usables. Con un plug. De estos. De. 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 Hemos ocupado toda la vida. De 3.5. Entrada de audio. Que por eso. Mantengo también este celular. Porque este celular. Tiene todavía una entrada de audio. Y. Eso. Que es una modificación. No sé. Que les va a costar como. No sé. De 500 pesos. Un par de conectores. O. Bueno. Si son de esos. Estiquititos. Les van a costar como. 5.000. 4.000 pesos. Un par de conectores. Que no son más de 5 dólares. Que hacen que estos sean todavía más buenos. ¿Por qué? Porque son unos audífonos portátiles. Y aquí ya voy a. Como. A lo que opino realmente de esto. Son unos audífonos portátiles. Es que son. Brutalmente baratos. Primero. Son. Brutalmente baratos. Segundo. Son unos audífonos portátiles. Que suenan bien. Ya que pueden ser ecualizados. Tienen una. Duración de batería. Brutal. Y. Cargan súper rápido. O sea. Si a ustedes se les volvía. A no sé. Cargarlo. Y. Quieren salir luego. Se esperan unos 5 minutos. Y tienen batería. Como para una hora. Más o menos. Como decía. La caja. Y es cierto. Lo he comprobado. Y la verdad. Es que por el precio. No se me ocurre nada mejor. Nada. Mejor. Porque hay unos audífonos. Que compiten contra estos. Pero valen como el triple. Los JBL. Si bien. Son. Buenos. Los que están. En comparación. Con este precio. Creo que no tienen. Tantas. Tantas capacidades. Como estos. En el sentido. De. Tanta. Batería. En el sentido. Que son realmente. Chiquititos. Porque igual. Son de 30 milímetros. Los otros. Aparentan. Son un poco más grandes. Pero. No son. Mucho. Mejores. Pero. El ecualizador. Salva mucho a estos. Y si no. Me falla la memoria. Creo que los JBL. Como ese. Rango de precio. Solamente. Soportan SBC. Y les digo. La diferencia entre. SBC. Y AAC. Es considerable. AAC. Suena bastante bien. Entonces. No se me ocurre. Nada. Mejor que esto. En este rango de precio. Incluso. Como les dije. Lo más probable. Es que termine. Ocupando a estos. Mucho más. Bueno. Los he ocupado. Mucho más. Que estos. Porque a estos. Me los mata. La falta de ecualización. Que. Se puede solucionar. Con otras aplicaciones. Y todo eso. Pero tener la ecualización. Que a mí me gusta. En estos. Todo el tiempo. Y no tener que mover. En ninguna aplicación. O tener que. No sé. Tener un setting. Para una cosa. Y andarlo cambiando. Cada rato. Que cambie. De audífono. Y es algo. Que me sirve. Es algo. Que prefiero. Entonces. Qué quiero decir. Que creo que estos. Valen la pena. Bastante. Por el precio. De los audífonos baratos. Que estos son. Mejores. Hasta la fecha. Eso sí. No son de los mejores audífonos. Que ha hecho Sony. Hasta la fecha. Porque. Los demás audífonos. De sonido. Están con demasiado. Sobreprecio. A mi gusto. O simplemente. No son. Son. Yo creo que. Creo que. Es que no son. Tanto más. De mi agrado. Esa es la verdad. Porque. Y me voy a ir. A una tangente acá. Pro de los XM4. Los XM5. De tipo audífono. Sino los pequeñitos. Que son WF. WF. En vez de WH. Si no me falle la memoria. Y. No me sorprendieron. Para nada. De hecho. Encontré. Que están. Con mucho sobreprecio. Y que no sonaban. Mucho mejor. Que cosas. Que había escuchado. Que están. Como en un precio. Más o menos. Bajo. Más bajo. De lo que. Me pedían. Por uno. XM4. O uno. XM5. Los XM5. Son bastante decentes. Pero. En ese sentido. Mira. Bueno. Sennheiser. En ese caso. Que suenan. Bastante mejor. A mi gusto. Al menos. Ahora. Un contra. Si. Bueno. Un par de contras. Que. Que tengo que mencionar. Es. Puro plástico. Esto se va a reventar. Por algo. Son tan baratos. No van a durar. Tanto tiempo. Es más que obvio. Estas piezas. Este plástico. Si. No. No sé. Lo miramos. Feo. No. Este plástico. Lo miramos. Feo. Y yo creo que. Se triza. Estas. Cosas. Me provocan. Un problema a mí. Solamente a mí. Si. Otro problema. No lo separé bien. Pero creo que se entiende. Me provocan un problema a mí. Que. El tipo de material que es. Y como yo tengo. Un oído. Con un. Canal auditivo. Más pequeño. Que el otro. Provoca que se me tape un poco el oído. Con este. Y con este otro no. Entonces me genera un desbalance. De sonido. Que. Para los que tengan ese problema. Es súper fácil de solucionar. Y simplemente es comprarle. Unas de estas almohadillas. De reemplazo. Pero de. De fieltro. Que el material. Creo que se llama velor. En inglés. Que es. Que es como un material. Medio. Aterciopelado. Y eso. Provoca que no se genere. Ese sello. Extraño. Que hace que. Se te escuche. Más fuerte. De un lado. Y más despacio. Del otro. Solamente por el sello. Que tu guido. Genera. De hecho. Casi todos mis audífonos. Les pongo. De estas. Almohadillas. De. El color. Por lo mismo. Porque tengo ese problema. Pero sé que mucha gente. Más. Debe tenerlo. O quizás. No sé. Yo soy un mutante. No sé. Podría haber tenido. Un mejor poder. Que. Que perder la audición. De un lado. De mi oído. Pero. Pero bueno. Creo que. Saben a lo que. Me refiero. Y quizás. A alguien le podría servir eso. Y. Esos son mis problemas. Más que nada. O sea. Que no haya venido. Con un conector. Para. Por cable. Pero como dije. Eso es. Eso es modificable. De hecho. Si alguien quiere ver un. Tutorial de eso. Podría hacerlo. Aunque sería súper corto. Pero. Podría hacerlo. Así que dejen los. Comentarios. Si quieren verlo. Pero. De nuevo. Incluso con esos problemas. Yo recomiendo estos audífonos. A pesar de que tengo audífonos más caros. Que tengo audífonos mejores. Y que hoy por hoy. Ya prácticamente. Escucho casi todos mis. Samsung. 2 pro. Porque son. Comodísimo. Pero de todas formas. Estos. Creo que tienen un lugar. Dentro de como. No sé. Si escuchan mucha música. Tienen como un lugar. Dentro de su arsenal. De música. Porque me pasa. Por ejemplo. Y esto. Una estupidez. Me voy a ir a una tangente. Pero. Estos. Tienen un propósito. Para mí. Excelente. Que es salir con esto. Y que nadie me moleste. Porque si salgo. Con los puntos. Pro. Me ve alguien. Con eso. Y son tantitos. Que no se dan cuenta. Que están. No sé. Que estás. Escuchando algo. Con audífonos. Y te hablan igual. Y tú. Obligado. A sacarte los audífonos. Y si. Disculpa. Que estoy escuchando. No lo escuché. Dígame. Repítame. Ya bueno. Bla bla bla. Te pones los audífonos de nuevo. Caminas. No sé. Cinco cuadras. Y de nuevo. Te pasa lo mismo. Con estos no. Estos te los pones. Y la gente. Te ve. No mejor. No lo molesto. Porque está escuchando música. Y no tienes problema. Si. Es muy. Ikikomori. Creo que. Ikikimori. Ni siquiera me acuerdo. Es muy. Forerallon. Pero. Qué le vamos a hacer. De repente. Uno quiere estar tranquilo. Solamente. Así que bueno. Sin más que decir. Para no seguir haciendo más largo. Todavía este. Maldito video. Espero que estén todos. Muy bien. Pueden dejarme. Como dije. Pregunta acá abajo. Consulta. Si quieren que pruebe algo. Si quieren que haya. El tutorial. De cómo. Ponerles. Un. Conector de 3.5. También me. Me lo pueden dejar. En los comentarios. Y bueno. Sin más que decir. Me despido. Ahora sí que sí. Espero que estén. Muy bien. Hasta el próximo video. Adiós.